Sonido para real.com Uh, hace calor, me queme el sol Tacna, me apetece un zumo de limón Van de sol en esta situación La arena en los ojos Me está afectando en la visión Credo, ¿qué vamos a hacer? Dime, ¿cómo salimos de esta loca? Los camellos están cansados y estamos en mucho cuenta Chihuahua, los salvamos, pimiento, movimiento En el horizonte, abre los ojos y mira bien atento Tienes formas femeninas, de verdad, yo no te miento O a lo mejor me estoy volviendo loco en el desierto Pero dígame, si no es verdad, pero yo también la vi Arre, camellos, persiga que llegue aquí Hola, del camellos te ubique la cola Guapa, anda acompañada o anda sola Ella no te entiende, Pedro, déjame a mí Hola, morena, salamalecum, wittakunabukum Por ese agujero, viste que no somos extranjeros Somos dos viajeros en busca de juideros Chacuna, morena, vamos pa' la cueva que nos quema la arena Me estoy mareando y me sangro una vena Muchacha no me muerda, suelta la adema Gitana, tú estás buena, son grandes trucaderas Y esa joroba, hachi, hachi, camellos Y yo que le vi la joroba Y me estaba muy bien Yo no te entiendo nada, dame tu tac, na' ma' Yo no te entiendo nada, dame tu tac, na' ma' Pasaron las horas y seguimos caminando Me arde todo el cuerpo y me estoy deshidratando Lo del camello es mejor ni recordarlo Y guillao de árabe, seguimos pasando Horas y horas caminando hasta que llegamos a un poblado Nos orientamos por el sol, mirando a todos los lados En vez de un pueblo parecía un mercadillo Hoy nosotros en viento, cansado y sin uno en los bolsillos TREDU, vendamos un camello y compremos de comer Que ya va a ser de noche y no hay ni pa' beber Si, que está apareciendo, compra algo pa' la cena TREDU, ¿qué hora es? Saca el reloj de arena No lo tengo, lo empeñé en la compraventa Realizando la tienda que se aproxima una tormenta Yo no te entiendo nada, dame tu tac, na' ma' Yo no te entiendo nada, dame tu tac, na' ma' Yo no te entiendo nada, dame tu tac, na' ma' Solito Barrial.com Pimate la tienda, dame tu tienda, dame tu tac, na' ma' En pinate la tienda, dame tu tac... lerica, puntoVivda Me lo tengo que llevar, en mayo, si me muere tuauta Gracias por ver el video.